¿Cuál es el regalo de la universidad? Sobre todo a mis compañeros y a mis profesores que me han ayudado muchísimo, han sido muy buenos conmigo y son maravillosos. Y también sobre todo a mi familia y a mi comunidad. Y si algo he aprendido durante estos cinco años es que el camino nunca podemos hacerlo solos. Y yo me he sentido siempre muy necesitada de los demás y esa ayuda la he tenido. Y gracias a todas estas personas he podido sentirme querida de verdad, tal y como soy. Me han ayudado sobre todo a dirigirme la meta a la que yo quería obtener, que sobre todo es hacer lo que Dios quiere y entregarme a los demás. Y por eso doy muchas gracias a todos y el mérito es suyo porque este regalo no es solo mío sino sobre todo de ellos. Gracias. 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 Gracias.